¡Aplausos! Ahorita yo le voy a escoger, que coge uno, que tú escoges uno y tú escoges uno. Entonces, lo que diga aquí en los papeles es lo que vamos a hacer, tenemos las instrucciones. Al final, el que tenga la cajita con la pucha roja, te lleva a los porcientes. Este es Fanny. Tu nombre es Fanny. ¡Vámonos, vámonos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Oye, Lotería Electrónica! Comenzamos Lotería Electrónica con nosotros nuevamente. Le damos las gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica que van a estar con nosotros durante el 2020. Aquí en Puerto Rico gana auspiciando el talento de aquí, el talento de Puerto Rico. Gracias a Lotería Electrónica. Mira, nos dejaron el elf. Voy para allá atrás. Nos dejaron el elf. Este es el elf de... No, pero no lo puedo tocar porque si no, no se cumplen los deseos. Ese es el elf de Lotería Electrónica. Está ahí. Él va a estar... Me dijeron que iba a estar aquí en el estudio. Ellos se mueven, ¿verdad? Ellos se mueven. Yo tenía un elf en casa y tenía loco a Julián. Todos los días buscaba y el elf salía allá, salía allá el otro día. Está brutal. Pero tenemos aquí el elf de Lotería Electrónica. Mira, pégate esta Navidad con Lotería Electrónica. Ahora sí que las Navidades se pusieron sabrosas con la Lotería Electrónica que te ofrece 120 mil dólares en premios. Sí, así como le escuchas, 120 mil dólares en premios. Esta gente de Lotería Electrónica se mandaron estas Navidades regalando un gran premio de 50 mil dólares. Un premio de 20 mil dólares. Dos premios de 5 mil dólares. 10 premios de 10 mil dólares y 20 premios de 500 dólares. Y esto no se acaba. Estaremos ofreciendo 20 mil dólares más en jugadas automáticas gratis de Lotto Plus. Es fácil participar. Juega 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica. Envía tu cupón de participación o el equivalente a 5 dólares en juegos instantáneos. No premiados en un sobre, tamaño carta a la dirección que está en pantalla. Que esta pantalla, oye, participa y pégate esta Navidad con Lotería Electrónica. Nuevamente, gracias por auspiciar el talento de aquí. Lotería Electrónica va a estar con nosotros durante todo el 2020. Los que sí van a jugar con nosotros. Ok, chicos. Hay una ficha color roja en una de las cajitas. Al final del juego, la que tenga o el que tenga la cajita con la ficha roja, de parte de Lotería Electrónica, se va a llevar 200 dólares. ¡Eso! ¿Tu nombre, mi amigo? Manuel. ¿Manuel de qué pueblo? Tua Baja. Tua Baja. ¿Y por aquí tengo A? Candy de Carolina. Candy de Carolina. ¿Y por aquí tengo A? Mi nombre es Nelly. Yo soy de Manatí, pero vivo en Tonérico. Soy de vacaciones. Estoy aquí en la asociación. ¿Se va hoy también? No, voy a estar hasta el lunes. Muy bien, muy bien. Bueno, chicas y chicos. Tengo tres cajitas. Comenzamos contigo. Coge una de las tres cajitas y no la abras. La que tú quieras. Y la número tres. Quédate con ella, pero no la abras en tus manos. Mi amor, coge una cajita. ¿Ok? Y Emanuel, cógete la una. Ok, vamos a comenzar a jugar. Escoge una de las tarjetas de Lotería Electrónica. Power Ball te dice. Deja tu caja en la mesa. Si no tienes, tómala de un participante. Pero como tienes, déjala tuya en la mesa. Pero no te apures que estamos comenzando. Mi amor, escoge una de las tarjetas de Lotería Electrónica. Pega, pega, pega. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay en la mesa, déjala tuya en la mesa. Que la cambie. Coge la tres y déjala dos. Emanuel, mi amigo. Escoja una de las tarjetas. Dice por aquí para Emanuel. Toma la caja del de tu derecha. Si no tienes, dale la tuya. Tu derecha, como no tienes, dale la tuya. Muy bien. Ahora vas tú, mi amor. ¿Cuál tarjeta quieres? Instantáneos. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Cambia la caja con alguien. Se cambia. Muy bien, perfecto. Mi amor, te toca a ti. Esta es tu tarjeta. ¿Cuál? Toma la caja del de tu izquierda. Si no tienes, dale la tuya. Toma la caja del de tu izquierda. Ajá. Emanuel. Emanuel, dice por aquí. Dale la caja del de tu derecha. Si no tienes, toma la de un participante o la que está en juego. Puede ser esta o puede ser la que tú quieras, Emanuel. Ok. Amiga, gracias por haber participado. Vale, es bien importante los que están en su casa, que no se queden fuera y participen en este concurso. Pégate esta Navidad con lotería electrónica, que son miles y miles y miles de dólares en premios. Lotería electrónica. Bueno, muchachos, voy a abrir esta porque si está la roja aquí, los dos perdieron. Pero si está la verde aquí, una de las dos tiene la roja. Ok. Stephanie, en tres, dos, uno. Está verde. O sea que uno de los dos tiene los chavos. Uno de los dos tiene los chavos. ¿Quieres abrir la tuya primero o abro la de ella? La tuya. Ok, ¿quieres salir de esto? Ok. Ok. A la cuenta de tres. Si sale roja, tú te llevaste los 200 dólares. Si no, si sale verde, usted se llevó los 200 dólares porque ahí está la roja. Tres, dos, uno. ¡Candy! ¡Se lo llevó mi amiga Candy! Gracias por participar. Candy, un besito, felicidades. Gracias a Lotería Electrónica. Se llevó los 200 dólares. Gracias a Lotería Electrónica. Gracias, felicidades. Mira que está ahí, el aplauso para Tatín. Más aplauso, más aplauso. ¡Tatín! ¡Te pago! ¿Está bien? ¡Está bien! 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. 3, 13, 17, 14. Para comprar años. Para su actividad de Tatín, mira, Tatín está a la orden. A la orden, a la orden. ¿Cuántos dedos tengo en la mano, Ale? ¿Cuántos dedos? Bueno, cinco. ¿Y acá? Cinco. No, hay once. ¿Por qué once? ¡Hay once! ¿Verdad que hay once dedos? Mira, dice que sí, no sabe por qué. No, Tatín, hay cinco y cinco. ¿Cómo es? ¿Cinco y cinco? Cinco y cinco. No, 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 hay once, hay once. Se lo voy a probar, se lo voy a probar, mire. Diez, nueve, ocho, siete, seis y cinco. Once. Para la música un momentito, Luis. Tatín, tiene que ponerle esto cuando usted venga a televisión. Tiene que ponerle esto porque usted del teléfono... ¡Qué vergüenza! El producto. Atenderlo, sí. Atiénselo ahí. ¿Aló? 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 ¿Sí? ¿Quién me habla? Por acá. Por aquí. ¿Por dónde? Por aquí. Por aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora sí. ¿Hello? 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 ¿Está engancha, está engancha. Mire, yo no... Mira, Tatín, póngale, ponga eso. Póngase en mute. Nosotros no estamos a las 7 de la mañana, estamos a las 7 de la noche. Esto es primetime. Mejor vayas a contestarlo, sé todo. ¿Sabes lo todo? Ay, Dios mío. No hablas, no hablas. Tatín, me tengo que ir a una pausa. Ponga en mute el teléfono ese. Vamos a una pausa, venimos rápido. Sabes lo todo lo próximo. Y no se despeguen, que prontito el público va a votar por su perro favorito. Ya regresamos. Puerto Rico gana, muchos premios. Puerto Rico gana, gana, Puerto Rico gana, diversión pa'l pueblo. Show de huevos. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.